A todos los tigueros les gusta mi chapón Buenas pruebas de estas nalgas que saben lo que ton, ton Siempre con un flow de callejón Sonando en todas las calles más viras que los mitrón Genial en tu capítulo No te me compares, no te me hagas el ridículo Soy la reina de mis títulos Todo el mundo lo sabe, yo te he escrito en mis versículos Los tiro pa' atrás El nene lo agarra y no puede aguantar Deja que está todo revelado Yo sé que te gusta mi tiguita A él le gusta mi chapón A él le gusta mi chapón A él le gusta mi chapón En la capa suena En la tiga suena Ya sabes que tengo el fuego, fuego De ese no, juego, juego Levantamos todos los muertos de la tumba Cumbara, cumbara que retumba, no te me confundas Barbaria, magasina de la jungla, tenemos flow Hakuna, Mazara como Timon y Pumba